Hacer chota o cambiarle el nombre a los amigos también es parte del cértico. Cualquier razón era buena para bautizar con un apodo sino que le diga William mejor conocido como toro sentado. El reconocido historiador, músico y costumbrista Ernesto Alfaro recopiló apodos famosos en su libro Cuenteretes del Parque Central y Mil Apodos Alajuelenses. Lo hizo con el fin de que las nuevas generaciones no olviden al costarecense tradicional, aunque la costumbre de poner sobrenombres jocosos se está perdiendo. Cómo siento pena de ver que se mueren nuestras tradiciones. Hoy en nuestros campos en vez de carretas solo veo camiones. Yo no puedo decirle a usted cómo nacieron los apodos en Alajuela porque eso es muy antiguo. Ellos tuvieron una época en que fueron muy famosos y muy bonitos y muy entretenidos y muy graciosos. También tuvo sus problemas porque hay gente que se enojaba con el apodo que le pusieron. Y los apodólogos de la época no hacían excepción. Ese era bonito de los apodos que no escogían. Lo mismo le ponían un apodo al rico, como al pobre, como al trabajador, como a cualquiera. Al comandante le decían camota. Al sacerdote le decían perfumitos. Al ingeniero le llamaban culebrón. Al abogado, vainicón. Al gobernador, pólvora. Se cuenta que aquí llegó una persona buscando a un señor de apellido Barrantes. Y le preguntó que si ahí vivía fulano de tal. Señor Barrantes. Dijo la señora. No, aquí no. Le dice, mire, es uno que le dicen tapón. Ah, pues claro, es mi esposo. Esa y mil historias cuenta don Ernesto en su libro. Eso para que quienes no las vivieron, las conozcan. O como que se ha perdido. Como que ya a las nuevas generaciones no les interesa el asunto de los apodos. Pero sí, eso no quiere decir que no existan. Sí hay. Y especialmente en aquellos lugares donde hay grupos. Como en el mercado. Darío, o gato como le conocen en el mercado, es el propietario de la soda Carlos Luis. Fundada hace más de 50 años junto a la famosa soda Los Zapitos. Usted me decía que eso es de soda Los Zapitos. Todos son como de la misma familia. Y Los Zapitos son famosísimos también acá. Sí, son famosos. Ellos son mis tíos. Digamos, Zapito era mi abuelo. ¿Y en qué momento le ponen Los Zapitos? ¿Cómo es que bautizan Los Zapitos? ¿A quién le decían así? Porque a mi abuelo le decían sapo chingo. Que, digamos, él una vez estaba, digamos, él trabajaba en una finca. Él era el mandador. Y siempre que él llegaba, él no usaba camiseta. Entonces, cuando él llegaba, él era el mandador. Y entonces decían, ahí viene el sapo chingo. El sapo chingo. Y así se quedó. Entonces, ahora por eso a los hijos le dicen Los Zapitos. Y por eso la tradición que se llama, o a los Zapitos. Los Zapos, como todo, han ido perdiendo aquella fuerza que tenían en aquellos años de cuando éramos muchachillos nosotros. Lo que no se ha perdido son las risas de las nuevas generaciones al leer y así conocer una de las tradiciones más practicadas por los alajuelenses del siglo XX. Para ellos nació el libro que con cariño don Ernesto dejará como gran legado.